Día de muertos Día en que Tetela del Volcán se llena de magia, sabores y olores inundan las calles. En cada una de sus casas se colocan ofrendas. Para empezar, un arco de flores silvestres que representan la puerta al altar. Un mantel blanco que significa la pureza, velas y veladoras. La luz que ilumina el alma de los fieles difuntos hacia cada hogar. El copal e incienso que los purifica. Los chileletes, juguetes de barro con el que el alma de los infantes suelen silbar. El papel picado, que por su colorido le da un ambiente de fiesta y el viento provoca que los ayude a llegar. Calaveritas de amaranto, chocolate y azúcar. Flores de cempasuchi, lemol, nube y terciopelo. Fruta, dulce de calabaza, tejocote, camote, arroz de leche, chacualole y comida. El mole rojo, considerado un platillo de fiesta. El plato que se ofrece a los espíritus por sus condimentos. Mole verde, mejor conocido como pipián. Tamales y tortillas recién salidas del comal. El pan de muerto, que se coloca en chiquihuites y canastas por las grandes cantidades que se ofrecen. El agua y cualquier otra bebida que a los familiares difuntos les gustaba para mitigar la sed. Así como sus fotografías. Fechas en que nuestras heridas se abren y muchos recordamos a nuestros seres queridos con lágrimas en los ojos, pero también con alegría. El día en que celebramos la vida. Si en algún momento lloramos su partida, ahora toca celebrar esa promesa inquebrantable de volvernos a reunir. Mis abuelitos contaban que es la fecha en que los muertos nos visitan y andan entre los vivos. El 28 de octubre recibimos el alma de los fieles difuntos muertos en desgracia. El 31 de octubre recibimos a los niños y el día primero de noviembre a los adultos. Ellos enseñaron a mis padres el valor y el respeto a la festividad. A su vez, mis padres me han inculcado el amor a mis raíces y a tan hermosa tradición. Estas cosas llenas de magia me han ayudado a creer que esos seres que se han ido y tanto amo regresan y comparten un momento más a mi lado. El sonido de las campanas en cada capilla durante toda la noche, esos hermosos altares en los barrios de San Miguel, Santiago, San Jerónimo, San Agustín, San Bartolo y San Marcos me hacen imaginar que ellos recorren cada lugar, cada espacio del pueblo que en vida solían caminar. Asimismo, entre los huehuenchos, bailar al ritmo de Acapulco Tropical. Emiliano que le da la cebolla con el pan. Emiliano que le da la cebolla con el pan. Emiliano que le da la cebolla con el pan. El espíritu de un pueblo se refleja en sus tradiciones y costumbres, ese arraigo cultural que mis ancestros me han dejado y que ahora toca a nosotros inculcar a las nuevas generaciones. Ojalá que mis hijos sigan esta costumbre. Porque solo así encontraremos mayor conexión cuando ya no estemos entre los vivos. Pareciera que fuera un sueño. Ayer recorría con entusiasmo este pueblo y ahora me doy cuenta del verdadero significado de estar nuevamente entre los vivos. Y es que sí, a las doce del mediodía del dos de noviembre sonarán aún más fuerte las campanas y en medio de un camino de pétalos de flores me acompañarán a la puerta para decirle nos vemos el año venidero si Dios lo permite o vendremos juntos para encontrarnos otra vez. Música Música Música